Después de 100 años de haber sido decretada como oficial la letra del himno nacional, escrita por Juan León Mera, la Junta Militar de Gobierno que regía el país, procede a declarar el 26 de noviembre de cada año como Día del Himno Nacional del Ecuador. El himno que compuso por encargo suyo el poeta Juan León Mera en 1865, la música corresponde a Antonio Leumane. Y como ustedes ven, esta música, si nosotros estamos en otro país o en otra provincia, o estamos, o cuando alguien ha ganado, ya sea en el deporte o por alguna situación se distingue, el himno nacional no es nada más que ensalzar esos valores de este hombre o mujer. Y lo que es más, el himno nacional reviste toda una historia del Ecuador desde que vivió en una circunstancia de esclavitud a vivir en nuevas circunstancias de libertad. Por eso el coro se saluda repetidamente y se rinde homenaje a nuestra patria rebosante, llena de paz después de su independencia, cuya gloria es más brillante que el mismo sol. Salve, oh patria, mil veces, oh patria. ¡Qué hermoso decirlo! No es solo un himno aprendido, no es solo un verso fugaz, es un regalo de mi país querido, de mi Ecuador, mi patria natal. Hasta que en 1865 el doctor Nicolás Espinoza Rivadeneira, presidente de la Cámara del Senado, solicita a don Juan León Mera, secretario de la misma, a la creación de una canción patriótica que sea digna de ser considerada como himno nacional del Ecuador. Mera aceptó de buen agrado y la historia relata que en la noche del 15 de noviembre de 1865 escribió la hermosa letra de nuestro himno nacional. La letra fue enviada a Guayaquil, donde vivía el notable músico y compositor, don Antonio Neumane, para que él creara una música acorde a las exigencias de una canción nacional. Poco tiempo después, Neumane entregó sus partituras y en 1869 el Congreso Nacional aprobó definitivamente como la música del himno nacional. Años después del Congreso Nacional, por decreto del 29 de septiembre de 1948, sancionó por el presidente constitucional de la República, señor Galo Plaza Lazo, oficializó el uso del himno nacional del Ecuador, con letra de Juan León Mera y música de Antonio Neumane. El mismo año, el Congreso decretó la intangibilidad del himno y declaró el 26 de noviembre como su día oficial.